Él es el grande, nadie puede detenerle Y nadie puede detenerle Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme No me dejas ir Eres un buen padre Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme No me dejas ir Eres un buen padre Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme No me dejas ir Eres un buen padre Mis ojos no te ven Pero mi corazón te siente Estás aquí y no son cosas de mi mente Tócame, lléname El león está aquí Su ruido suena fuerte Él es el grande, nadie puede detenerle Y nadie puede detenerle Y nadie puede detenerle Y nadie puede detenerle Y nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Mis ojos no te ven Nadie puede detenerle Y nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme Dispuesto a abrazarme No me dejas ir Eres un buen padre Sub Dieu Él es un buen padre ¡Pって No me dejas ir